Lo suelo decir por estos lares, Howard y Panner, es que estamos en SineRow Tal cual, o sea, SineRow, el nuevo que habían sacado, que imagínate tú Es que ha hecho tan malo, que le han puesto gracias a Plus, bueno, pues aquí estamos He estado jugando antes un ratillo, para quedarme al personaje y jugar a la introducción Y bueno, a ver, un poco guajado al juego, pero bueno No solamente la introducción, así que vamos a ver ahora De qué trata el juego ¡Wow! Tengo un bot, ¿quién es este hombre? Bueno, alguien ha escrito, no sé, ok Voy a mandar esto Bueno, vamos a darle, venga, continuar Vale Ok Vale Propa interior Vale 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 no, no, yo quería pues yo creo que va a ser perfecto, vamos ah, vale, ahora lo que quiero hacer yo era a boca, ¿no? quería meter la boca un poco más para abajo que tío, quiero hacer a mi abuelo pero parece más japonés que nada, parece japonés tío no, 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 no es que no se aporten nada, pero bueno esto que es, esto cuajado, ¿sabes? no, 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 no no, 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 no o si ya está, venga torrente, me gusta torrente ya está, ah si mínimo, te pasa ¡Adiós! Esto es que mierda, este juego tío Y si habías hecho excepcionalmente, habrías visto un bono ¡Oh, vamos! ¿Puedes mirarme en los ojos y decir que no hice bien? ¡Puedo mirarte en los ojos y decir que no hiciste lo que habías dicho! ¡Soy un mejor camino y lo tomé! Y si estuvieras en charge, hubiera sido una decisión inspirada, pero no. ¡Soy! Esto es una alerta, caiga en línea o encontré un nuevo trabajo. ¡Oh! 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 Muy bien La verdad que la historia me importa un poco Me importa un poco, la verdad Esto es la mentira Y que moneta esto que es Ya para la sabina, voy a coger esto, vale Vámonos Sonido Vale, medio abierto Ok, ok, ok O sea, pero aquí la música En temas de música Ah, que me han De transportado estáis Siempre liándola, tío La verdad es que La verdad es que La verdad es que La verdad es que Para mí era un poco Hostia A ver ¿Dónde está aquí la ropa? ¿Y la ropa? ¿Me quiero vestir? ¿Me está siguiendo? Que no me sigo No me sigo No, momento de siestas Vamos Te parto la boca Vamos Vale Bueno, acá Yo lo que no quiero es que parezca un chino Porque pareces japonés, tío Porque pareces japonés, tío Creo que el problema son los ojos, eh También Creo que el problema son los ojos, eh No se parece nada, tío Pero, chago, es que este fue uno Quita del medio, coño Quita del medio Esta es mi ciudad Ya tengo 30 euros o menos Ok Para si corres y pegabas, ¿no hacías como una cinemática? O sea, no hacías... No necesito todo esto Vale, ya el coche ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! Ya está aquí, ya está aquí el tracker ¿Qué es lo que está pasando aquí? Deja que le dé un puñetazo Ah, que no hay nadie ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! Este juego está verdísimo Vale, vámonos, en coche ¿Por qué hay que ir? ¿Dónde? ¡Vamos para allá! Ya veréis, ningún accidente voy a tener ¿No quedas fea de mí? Bueno, ahora veréis, mira ¡Oh, Dios! Bueno, por nada Apartarse, leñes Adiós, que aquí no era, que aquí no era Me rompo la muela Ah, no, sí que es aquí ¿Cómo está el coche? Perfecto, ¿no? Eh, pavila Este juego Aparta, leñes Adiós Adiós, ¡catálogo! ¡Papá! Que vaya a poder Hacer como si no me han vuelto a dar un buen lugar Parece que están en fuerza ¿Habita? Si es que yo soy bueno To get you Oh Dios I'm not his turf I'm not his turf You got the maggot I'm not his turf Oh, let's go How's everyone else? Eli and I made it home with the money Nina, where are you? Just changed cars and moved home Madre That's pretty deep in Pantero's territory Did you tell your gang you did that? I want to see you If Sergio knew we were running a job on his turn He would have taken a 90% 90%? Good God The man is either a monster or a capitalist genius Hey Kev Just saw this weird QR code thing in Sunshine Spring Adios, 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 adios Esto es lo que es bueno Venga Y aquí estamos liando Un saludo Pero me viene hasta las palmeras Que guapo You're listening to the Flex 103.5 And that was Bang By me, Trippy Red Ahora es Bang Un cementerio para todas las porsas Con las tumbas Ya ves tú El coche en perfectas condiciones La verdad A mi que me importa a mi esto ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? What? What the... Momentito Momentito Nada, tarda un momento, ¿vale? Tarda un momentito Muchas gracias Mira Que bueno, ¿no? Probito ¡Eso es suficiente para llevarme a caer! ¡Pero que hay que robar! ¡Ah que hay moto! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Es roja! ¿Sabes lo que es bueno? ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Es roja! ¡Mira lo que hago! 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 ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Miriendo! ¡¡¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo estoy bien tolamado! ¡Sale aquí, anda! ¡Es roja! ¡Estos! ¡Es roja! ¡Esto es para la policía! Bueno, que no soy policía, que no Bueno, último segundo, vámonos El juego no puede seguir directamente, me fío El juego tiene que cargar tanto Vaya bueno, que bueno A ver Cago en 10 Los picolitos vienen de acá Nunca está pensando en el mar ¿Esto qué es, tío? Oh, 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 oh Es un juego ¿Estás bien? Dije que no querías riscarar tu auto. Dije que no querías riscarlo por la renta. No debería riscar nada por ti, dummies. Vamos a hablar de Dios. No te preocupes. Lo descubrimos. Esta ciudad está llena de oportunidades. ¡Santo ileso! ¡Dinero palo! Hasta que os juego, tío. Me voy a reír yo más con este juego. Si es que me lo digo a pasar, claro, porque... No sé yo, eh. ¿Pero qué te cogiste el teléfono acaso? Me pone de los nervios Me he equivocado, espera Para mirar un poco, anda Ya me he cargado uno de los malos Yo tengo No sé qué ¿Qué es esto del medio? ¿Cómo? No, espera ¿Qué hace, tío? Pes off Ok Estoy bien, tío Me toqué, tío Esto es lo bueno Tu, 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 tu Tú, 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 tú Te voy a hacer esto Voy a hacerlo, espérate ¡Dadme un euro! ¡Dadme una peseta! ¡Venga! ¡Dadme una peseta! 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 ¡¿Qué? ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú, tú, tú! Acabo de morir ¡Por mi culpa, tío! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, y el mando... ¡Vaya locura, tío! ¡Vaya locura! Ok, vale. Hablando de ropa... Voy a cambiarme. Voy al armario. ¿Por qué estoy cabreado, tío? ¡Estoy cabreadísimo! ¿Qué pasa, hombre? ¡Qué tal vos! Espera. Voy a mirar el... Voy a mirar el... ¿Dónde está aquí Twitch? Para mirar los comentarios. Ese juego... Ese juego... ¿Quién lo conoce? Pues... A ver... ¿Por qué está cabreado, tío? Está como cuajado. Voy a ir en modo Betty, no sé por qué. ¿Verdad? ¿De dónde está cabreado, tío? Esto que es, tío, guapísimo, ¿no? Qué mal rollo Bueno, ¿A ti quién te ha llamado? ¿Eh? Una puta hostia, si es que me diría hasta los huevos ya, ¿eh? Apaga la música Vale, ¿qué? Vale, ¿qué? ¿Y tú, de qué vas? ¿De chulo? Un video Vale Bueno ¿Qué? ¡Adiós! Espera ¿Qué me va diciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando, tío? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya me estáis tratando hasta la nariz un poquito Si me vi, espérate un momento Vale, ahora sí Ahora sí Vale Vale, ¿me puedes dejar ya? Ok, gracias Bueno Entiendo que no Entiendo que no Ok, vamos Vale Vale ¿Qué misión no sabía? ¿Me toqué, tío? ¿Tú has follado? Sí En verdad me puedo dejar torrente aquí, ¿eh? Pero me echo a mi abuelo ya que estoy Me he matado a alguien Bueno, es que es para ver, ¿eh? En verdad, quiero comprarme ropa ¿Por qué soy negro? A ver, a ver A ver si me da una peseta esta Buenas tardes, hombre Mira Haz una peseta buena Que tengo que Tengo que darle de comer a mi nieto, ¿sabes? Compréndelo Le tengo que dar de comer a mi nieto, ¿sabes? A ver si puedo darme un poquillo De una peseta, ¿sabes? ¡Hombre de! Veinte duros Dame Veinte duros Voy a comprar A ver qué hay aquí Me creo que me podré comprar una Camisa como Dios manda, ¿no? Quiero pantalones No hay camisas como interiores O sea Te amo Te amo ¡Vá! Vamos a ver Y Y Mi Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedo? Pues no se puede. ¿Puedo? 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 ¿Te quiero unir al chat de vos? ¿Puedo? 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 ¡Suscríbete! ¿Qué ha pasado? ¿Quién me está vigilando a mí? ¿Marshall? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto hay en adelante? ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡No se pierdes de Sergio! ¡Suscríbete al otro lado! 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 ¡¿Te crees que ese chico te está compensando por algo?! ¡No los cuelos! ¡Eres más que un cobre de la cobre para matar a ese chico! ¡Ok, hora de finalmente salir de la mierda de lo que es eso! ¡Sandstorm! ¡Suscríbete al otro lado! ¡¿Cuándo?! ¡¿Cuándo?! ¡Nos escuchamos! ¡Estamos volviendo! ¡Negativo! ¡El dron está deslado! ¡Yo necesito... ¡Eres ojos en ese condado! ¡Estoy dandole el comandante! ¡Estoy dandole el comandante! ¡¿Eres más que? ¡Faña lo que tienes que hacer! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Entonces radios! ¡JR! ¡Vamos a los! ¡Los caballos están en! ¡Los caballos están en! ¡Los caballos están en! ¡Los caballos están en! ¡¿Y se escucha eso?! ¡Muchas que se escucha! ¡Vámonos están en! ¡No podemos verlos! ¡Tengo que verlos! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Gah! ¡Muchas que se escuchaba! ¡Gah! ¡Gah! ¡Los caballos están en! ¡Gah! ¡ooo! ¡Tengo que ver el parte del convoy. ¡No hay que verlos! Uh, tenemos un problema aquí. Ser más específico. La sangre está encarando mi carga. Estamos perdiendo velocidad. Bien. Solo me a ir a la ruta de la caja de la caja y desplazarte. Eso es suicidio. Me ha llegado así, ¿no? No quiero ser un maverick más. ¡S***! ¡Turrentes! ¡Vamos! 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 ¡Quiero ver! Voy a hacer lo que necesito. Voy a hacer lo que necesito. ¿Vos? ¿Vos o qué? ¡Espérate un momento! ¿Quieres pelear, no? ¡Espérate un momento! ¡Espérate un momento! ¿A mí me van a matar tú? Venga, ven aquí. ¡Ah, ha! ¡Ah, man! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡I'm gonna do to you what I did to your truck! ¡No! Se me murió el juego, no puedo pegar. Vaya juego, vaya juego más cuajado tío. De verdad, no puedo pegar. No puedo pegar, os lo juro, no puedo pegar. ¿Pero qué me estás contando, tío? No puedo pegar, tío Mira, que me mate y ya está, tío Porque es que no puedo pegar O sea, desacobrando este juego Quiero hacerme un selfie, ¿vale? Mátame porque vamos, este juego está mal hecho, tío Adiós, adiós Que no puedo usar el mando, tío Mátame, anda, mátame porque vamos Mátame, anda, mátame Pues es que no puedo hacer nada ¿Has cuajado o qué es el juego? Esta es mi End of the line, mátame You're dead You're dead Y todos mátame están muertos ahora Vaya, coño, ya, Maluma ¿Eso hay que ir a puño? Vamos, a puño Ven aquí Adiós, adiós Mátame lo que es bueno Tan malo que es bueno Mira Está por mi nieto Que algún No me dio Adiós Que te calles la boca Venga, tonto, pavila Hey, Gwen I followed the convoy It, uh It stopped You did good Holy shit, a compliment Yeah, yeah Stay here ¿Qué? Me gusta eso. Hay alguien que te gustaría conocer. Este es el Dr. Antonio Espina. Él es el curador del Museo de Santo Aliso. Es agradable conocerte, señor. La retribución de estos reliques no es pequeños. Bueno, sí, somos los mejores. Pues ya está hombre, hemos completado lo que es bueno. ¿Dónde estoy? Estoy en la ciudad. ¿Qué hacéis vosotros, eh? La tontería que existen. Lo tenéis claro con el roja. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Necesitamos backup. ¡No! ¿Qué hacéis vosotros? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Wow! ¡Otra! ¡Ja! 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 No lo dije yo. ¡Wow! ¿Estás aquí para qué? Vale, ya sé para qué Tengo una idea El roja Saltan ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! He muerto El juego está un poco cuajado, he de decirlo He visto peores juegos, ¿no? Pero, no sé Está un poco raro el juego El juego está un poco raro, he de decirlo El juego está un poco raro, he de decirlo El juego está un poco raro, he de decirlo El juego está un poco raro, he de decirlo El juego está un poco raro, he de decirlo No veo lo que brilla esto, ¿no? El juego está un poco raro El juego está un poco raro, he de decirlo El juego está un poco raro, he de decirlo El juego está un poco raro, he de decirlo El juego está un poco raro, he de decirlo El juego está un poco raro, he de decirlo El juego está un poco raro, he de decirlo ¿Qué pasa? El mapa está un poco cuajado, ¿no? 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 Vale, no esperaba eso, ¿no? El mapa está un poco cuajado, ¿no? El mapa está un poco cuajado, ¿no? ¡Okey, bueno! No, no. That was in the shadow of the valley by the Blue Roan brothers. Hey man, you coming out tonight? Hey man, you coming out of the valley, you coming out of the valley? It's time to put the lid on and seal the coffin I'm another nail in the coffin Soon we'll be six feet underground You can do it with a glance or with your silent trance Do it so I can hardly tell Quiero ir a esa, justamente a esa solo You still love to look at pictures of our wedding day We made quite a handsome couple, I must say But looks can be deceiving as you proved once too often It's time to put the lid on and seal the coffin Found another nail in the coffin Soon it will be six feet underground You can do it with a glance or with your silent trance What is that, the tree? Here, the tree down hola buenos días que? que huevo ¿qué es esto? ¿media? ¿sabes? o sea esta tienda me gusta, esto si me gusta y 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 la madre y y y y no quiero pelea eh jodía jodía y 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 aquí me lo cambio todo, me pongo el rojo como Dios manda. Te he preguntado, ¿a qué no? Venga, hasta luego. 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 No. No. medications Ithan haha. Trong a favor to ask if you got a minute. Might be a little something minute for you too. Yeah, I ain't doing much else. Be there in a jiff. Ese tío va a contradicción Por la cara Buah Entrar a triunfar Vamos Bueno, hay que entrar por lo menos Vamos a ver Hey, J.R., ¿qué tal? Bueno, después de ese pequeño cúster que tuvimos con los Panteros Ya sabes, cuando mi vida estaba en el frente de mis ojos Empecé a pensar en el emprendimiento Parece que es cierto Me tomé mi bonita y salida y compré este vacío Me he hecho un par de abuelo El problema es El pack de esos anárquitos Me he hecho un par de abuelo de las caras Sin eso, mi baraja va a fallar antes de que se abren Y tú quieres que me obtenga la abuelo de nuevo Después de nuestra última rueda pensé que esto debería ser fácil Eso debería ser un par de abuelo de nuevo Es decir, un par de abuelo de la garage Un par de abuelo? Me he hecho un par de abuelo de nuevo ¿Tienes un par de abuelo de nuevo? ¿Tienes un par de abuelo de nuevo? ¿Tienes un par de abuelo de nuevo? Probablemente a la campana ¿Tienes un amigo de tu un rato rato grande? No, solo un joe que intenta hacer un par de abuelo de nuevo Eso no suena bien Es decir, las abuelos son sobre el sistema corrupto no el pequeño Sí, y nunca se sienten desalizados Bueno, solo se preocupa ¿Tienes un par de abuelo? Las abuelos son como una familia Voy a ir para allá Venga Venga te has cambiado de tu casa joder eso debe ser la cámara subí a meter una ¿quién eres tú? estoy... buscando... ¿te reunir? ¿te? ¿idoles? ¿un nuevo recruiter? bueno, vengan vay a encontrar a cheryl con una masca de huesca ok ella te va a encontrar joder 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 estamos en el Wacom tomalo, que bueno ¿qué pasa ustedes? aquí estoy el alma de la fiesta voy a estar y John me voy a cantar ¡Hasta luego! Vea que necesitaré un poco de... ¡Ahora mierda la guitarra! ¡Ahora mierda la guitarra! ¡Es este tío, ¿no? ¡No puedo esperar a ser un idol oficial! Habla con toda la población mundial de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ahí está, tío. Ah, qué pesado, tío. Ah, no sé quién sacó la cabeza. Ah, no sé quién sacó la cabeza. Ah, no sé quién sacó la cabeza. Tío, tío, tío. 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 ¡Ah! ¡No hoy! ¡Pues tu mente grande! ¡Y el roja con su parten! ¡No ves como no parten! ¡Vuelve a JR! ¡Pues tu mente! ¡Esto nunca fue tu firme! Voy a llevarte a la ciudad. Ese tiene que hurtarte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Virgie! ¡Vamos! ¡Epa que uno es un bongo! ¡Venga! ¡Va mira! ¡Es de que puñetas son vivo! ¡Salta! A ver un poquito en la ¿Qué está ahí? El tío es el héroe tío let me boat, let me boat we spoke about the universe you f*** animal you f*** animal attack at them, attack at them attack at them we do this deal, not you I tried I tried ¡Adiós! lo que tienes que hacer es construir una garaje ¿Cómo va a funcionar? solo tú miras ¿Qué? Dios mío, ¿esto qué es? Ahora que estamos en el negocio, vamos a hablar con el negocio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás ahí? La gala está empezando por el Código Hummingbird. Quiero a tu equipo de seguridad en lugar. Es tu noche para brillar. ¡Pedazo de coche, tú! ¡Pavira, coño! ¿Cómo corre esto? Ya verás que no me he chocado con nadie. Voy perfecto. La verdad, no me voy a chocar con nadie porque voy perfecto. No me voy a chocar con nadie. ¡Giro, giro, giro! ¡Epa! ¡Guau, guau, 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 guau. ¡Nep! con este coche cualquiera habido, bueno habido hay que irnos por aquí adiós calla hostia aparta leña madre mía este juego está guajado pero me gusta me gusta aquí vamos a ir bien chicos, esta noche es una gran noche así que no nadie se va a hacer tú, uh, Johnson ¿Codex está listo para su entrada? roger eso, está en posición y el techo de display es verde bien, me encanta este techo i'm going to check in with the boss Antonio's speech should be wrapping up bravo team, how's it going? uh, fine I saw that just kidding, relax and of course thanks to each and every one of you your donations tonight will benefit the international effort to end illegal traffic of stolen antiquities and Mr. Marshall how's your evening, sir? fine, fine but I don't see our guest of honor where's my hummingbird codex they'll be escorting it in anytime now that's what I like to hear have you met myra star? she's on the marshal board of directors how do you do, ma'am? quite well so, you're Atticus's new hot shot that's what it says on my ID badge oh, talented and confident what are you talking about? reminds me of a younger me now, what say we celebrate? go get yourself a drink yes sir let's see a little bit of ponche caballero what do you think you're doing? you don't drink on duty I'm following orders boss man told me to celebrate of course he did you want a word of advice? watch your step around Atticus he only sees the same thing problem that's what I give him uh-huh hey what happened to not drinking on duty? I'm not on duty well, you're going to see me I'm going to see you the face of me hey Nina, I can't talk I'm working security that's why I'm calling Los Panteros are about to try to take the codex back what? are you sure? yes, I'm driving getaway I'd have called sooner but I wasn't alone fuck when? Nina, get off your phone we're going in oh, shit what the hell are Los Panteros doing? what the hell are Los Panteros doing? I've got it under control you're glad you had that drink now? maybe 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 I'll take it I'll take it I'll take it I'll take it everyone else stay the fuck out of my way ah, shit balls we got a security breach Panteros are in the Paleolithic exhibit Panteros on level 3 increase the guard on the codex you can't even lift this lord where is my head of security? right here, Mr. Marshal get this under control it's an embarrassment to the company yes, sir yee-haw secure the codex I'll get Atticus out of here hey I'm in charge here you get Atticus out of here I'll secure the codex uh-huh you won't disrespect me buggy animal I'm taking a shortcut through the Cretaceous exhibit someone get eyes on the codex you nuts that place is full of Panteros it's faster I can handle them uh-oh you get to go what do you want? Daft Punk aquí? la aventura del roja el roja empieza donde todo comienza el roja con su muerte no vio a como lo parten que es un monumento que has construido los opresores bebían y ronan mientras los escuelas limpian sus tablas tu llamada sociedad es un experimento es hora de ponerlo a un fin a ver que voy a darle un poco se viene quita arrofalia esa queremos a lo mejor quería que haga lo mismo yo a lo mejor a lo mejor me encanta este juego pero que haces me sale como que hay alguien por aquí pero no lo veo que hay de la boca ya coño falta uno me lo voy a cargar que pavile ya ostia ah oh ah 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 ¡Papelo poco! ¡Suscríbete a casa con mi mamá! ¡Suscríbete a la mierda de ahí! ¡Suscríbete a la mierda de ahí! ¡Suscríbete a la colectiva! ¡Suscríbete a la colectiva! ¡Puedes gastar todo de hoy! ¡Suscríbete a la colectiva! ¡Suscríbete a la colectiva! ¡Se aceleró a Aticus! ¡Tengo que buscar el resto de la colectiva! ¡¿Cómo lo muevo a la colectiva! ¡Tu ID marcial es el sensor! ¡Se moverá por la misma, mientras estés cerca! ¡Felicado! ¡¿Activa el qué?! Ah, vale. Aquí, coño. ¿Esto qué? This will be a brawl. That was a mistake for you. Hover systems re-engaging. ¡A la la la! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿A la la caja? ¡A la la caja! ¡A la caja! ¡A la caja! ¡A la caja! ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Kiko Rivera? Resumiendo el protocolo de seguridad. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A la caja! ¡A la caja! ¡A la caja! ¡A la caja! ¿Cómo? ¡Qué robo de la madre! ¡Qué robo de la madre! ¡Negas! ¡Negas! ¡Negas!! ¡Negas! 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 La puerta está blotada. Necesito algo para versarla por esa puerta. La puerta está siendo un fin. ¿Qué hago? ¿Me da una caja o...? ¡Plusa cannon! A ver, tengo que activar el cañón. Ah, vale. ¿Dynamite? Ah, mierda, es fake. Pues no sé, solamente esta tasa, ¿no? ¿Ah, sí? Necesito algo para agarrar. Tengo una idea. ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Todo funcionó! ¡Es una pelea de tres formas de agarrar! ¡Eh, vamos a ir a la parada! ¡Nos tenemos que ir a la vuelta! ¡Pantaros y los Idols están por nosotros! ¡Pantaros y los Idols están por nosotros! ¡Pantaros y los Idols están por nosotros! ¡Y ahora estoy en una cruzada! ¡Ok, he rechazado la mitad del board! ¡Nos estamos en... ¡¿Qué?! ¡Marshal Moscas! ¡¿Y tú crees que puedes robarme de mí?! ¡Dame la pestaña! ¡¿Se dice Sergio?! ¡Eh, para mí lo pongo! ¡Eh, para mí lo pongo! ¡Ah, veo! ¡Ah, veo! ¡Que para mí lo pongo que tenga! ¡Me homba! ¡Un video más, mi gente! El Roja le sale. Le sabe las cosas. ¡Esto es un sistema! ¡Esto no lo sabes! ¡Suscríbete! ¡Pero necesito un S.H.I.E.L.D. ¡Juego de carne de ave! ¡Qué mal rollo me ha dado eso! ¡Calla que la boca llame! ¡No te celebras todavía! Sergio se salió. Tengo la mayoría de la mesa cerrada, pero no puedo encontrar mi respuesta. ¡No te necesito un cojo! ¡No te necesito! ¡No te necesito! ¡Me dedica a mi! ¡Esto es un cojo! ¡¿¿Qué?! ¡Oh! ¡Someone help me! Star, hang on, I'll cover you. Oh, God, it's you. Better find cover. I'll hold them off. This ain't how you behave in a museum. You fucking animal. Hey, you okay? I am fucking peachy. Sergio's ordering los panteros to fall back. Did he get the codex? No, and he's pissed. I gotta drive. See you later. Holy moly. The red, let's go, as always. You can come out, Miss Star. It's safe. Thank you. Thank you so much. You are really good at this. You're not the first time shooting up a place with a minigun, ma'am. Just the first time people are happy I did it. How the fuck did this happen? Shit. What's going on, sir? You. What? Sir, I know I made a little mess protecting the museum, but we have to look at the big picture. The threat's been neutralized, Miss Star is safe, and as you can see, the codex is secure. Yes, there is a goddamn mess. I don't... I don't understand. Well, you were wasting time with her. The idols stole the codex and replaced it with a fake. Sir, I wasn't wasting time. I was saving. Do you think I give a shit if Myra Star lives or dies? Yes. You are replaceable. You are replaceable. That was not. Sir, I can lead a team to retrieve the codex. The hell you can. You're fired. What? You're done. If I see you on Marshall property again, I'll have you shot. Pega. Le te pego ahí un tiro. You'll make this right, Antonio. I promise. Thank you. I am sorry. nada, nos han despedido tenemos 75 años, ¿qué vamos de ahora? ¿Qué vamos de ahora? ¿Qué? ¿Qué me gusta? Adiós Hey, es Kev I uh I made you breakfast if you want some That's cool if you don't Nina wasn't hungry either I'm sorry about last night I didn't hear about the museum until it was too late to warn you The collective don't tell me shit You should come to the idol's party with Eli and I later Open bar? No? Okay I'm gonna go Just uh Just know that Eli and I are worried about you guys Later What's up? What's up? What's up? I'm gonna go de un culturista de... ostia vaya manito no hay trabajo hoy voy a dejar el texto del grupo de Sergio en Red eh, es verdad los amigos han ido sin sufrir era sobre familia ahora es todo sobre él pues él es 0 por 2 esta semana y eso lo hace a él p*** yo solo comía mis sentimientos no hay nada un gofre, a ver y vodka, no me digas que vas con menos de un gofre y vodka esto está da gofre esto está da vaya mierda tío estamos la última bueno ¿viste de vuelta a la galería? la experiencia de la salada de anomalías primaria para los conoscadores de todos los edos nuestra primera cosa es la pieza un informe巨 mercy de la clave la pieza parece que tenemos un ingenio en San Aliso que lo conozca las ferrocarrías ¿Qué estamos haciendo viendo el cuchillo, eh? ¿Qué estamos haciendo viendo el cuchillo, eh? ¿Qué? ¿Qué? Este juego, tío, es que no, no, eh. Llevo dos horas con este juego y todavía no entiendo de qué va. Adiós, ¿y esto qué? ¿Lo que hace el Grefg aquí? ¡Ea! Contador, gente, contador, voy a poner un contador. ¿Estás bien? No creo que así. What the fuck? ¿Qué juego es este, tío? Normal que esté gratis, ¿no? No, pero... Hay que correr. Ah, no. ¿Pero hay que ir en el coche o correr? ¿No? No. Fuck, tengo voz. ¿Vale por ahí? ¿Vale por ahí? ¿Vale por ahí? Kev, llamame. Voy a llamar a Sergio. Quizás puedo dar un par de esto. Él nunca escuchará. Es vale un intento. Bueno, loco decidió volver a mi. Sergio, tienes que llamar esto. Mis amigos están ahí. Yo soy el amigo que deberías estar preocupado. Estás llevando a los Panteros a la guerra solo porque piensas que Martial y las Idolas te embarazan. Estás diciendo algo que te vas a desprender, Nina. Lle a llamar, o no te voy a desprender. 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 Él está llamando. Kev está llamando. Ponlo en el discurso. Kev, ¿estás bien? Estoy bien, pero Eli... ¡Eli me mató! Estás haciendo genial, Eli. Quédate tranquilo. ¿Dónde están ustedes? Eli está detrás de la barra. Lo mantengo. Nina y yo están en camino. Quiero mantener a mi vida. Llegué. Por favor. No te voy a desprender. Eli, escucha. Nina y yo van a matar a cada madre que está entre nosotros y tú. Y eso significa que necesitaremos ambas manos, ¿ok? Bien. Estás bien. Te voy a desprender. Me prometo. ¡D*****! El grupo de Panteros está sequeando. Están bloques de la barra. Tenemos que ir a través de tu equipo, Nina. Los Panteros no son mi crón. Eli cierra todo el dinero. ¿Por qué todo el acento inglés es que tiene un acento? O sea, coño, porque todo el acento mexicano pero hablando inglés. Me suena parecido en 20. La última cosa que le dije a Kevin fue... ¡Ugh! ¿Estás listo? Vamos a traer a nuestros chicos de vuelta a casa. ¡Oh! ¡Nina! ¡Los Panteros han traído a mí! ¡No! ¡Los Panteros han traído a mí! ¡Ero acá! ¡Ero acá ha llegado! ¡Suscríbete! ¿Pero qué? Pues ya está, aniquilado todo el mundo. ¡Jate, un cortador! ¡Adiós! ¡Datpunk! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí se parecía mi abuelo con las caras. Fuera broma. Se parecía, ¿eh? Vamos a pegarnos con las pangas. Te voy a matar, ¿sabes? No, 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 no. ¡Grefg! ¡Calla, hombre! Si, está un paso al frente. Y te meto cuatro tiros. ¡Venga, tonto! ¡Venga, tonto! A pegarnos con todo esto. Vamos a darle, pero bueno. El lugar con su guardem. No necesitas este f*** culto en todas partes. Es lo que dijo. Vamos a terminar lo que empezaste y salir a Eli de aquí. ¡Sí, por favor! ¡Nos de ustedes van a salir de aquí! ¡Nos en una pieza! ¡Muy bien! ¡Eso ha sido el rey! ¡No puedo creer que lo hice! ¡Es un suciente enemigo! ¡Nos de ustedes y mis amigos! ¡Nos de ustedes están malas! ¡Ahora, hombre! ¡Ahora! ¡Estamos en esta f*** ahora! ¡Habamos que a los Pateros y a los Pateros! ¡250! ¡Todo pronto! Entonces, no dejemos de caminar hasta que vuelva. ¡De verdad, vamos a mover! ¡Y esta vez, estoy recogiendo! ¡Lo voy a subir! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver cómo funciona! ¡No quiero morir antes de hacer mi primer millón! ¡Ah, que tengo un bazook! ¡Ah vale, del tío que he matado antes! ¡Ah, otro tonto, venga! ¿Cómo no ha muerto ese tío? ¡Venga va! ¡Cero tío! Un momentito... ¡Cero es por ahora ya de tanto disparito! Acabo de spawnar en mi cara ese tío... ¡Cabira! ¡Adiós! ¡Cabira! ¿Por qué estamos en el hospital? Porque tú no tienes insurances. No me importa. Me gustaría si viste lo que le pagaron para arreglar la enfermedad. Kev, ¿dónde está el...? Yo Kev. Hacía falta tirarle así la botella, dásela, que está al lado. ¡Oh! 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 Es que la historia es la verdad que no me interesa en el absoluto, la verdad, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿y entonces qué? Los ídolos y los Panteros no son exactamente nuestros fans número uno ahora mismo. ¿No es obvio? Estamos empezando un empire criminal. ¿Qué? Tu auto estaba bien Eli, sobre todo. Sí, ¿qué diablos está pasando? Chicos, estamos muy buenos en lo que hacemos. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo el problema? Y no nosotras. ¿Pero por qué sonreír? No entiendo. ¿Pero por qué sonreír? No entiendo. ¡Yo fui tirado! Y estás obteniendo un sticker, así que quédate, p***ing. ¡Amen! ¡Fuck yeah! ¡Sí! ¡Fuck you! ¡No entiendo! ¡ㅋㅋ Acourse! Tocic page esta característica que no se pierde a par wastenimiento. Tools al ciudadano que se pierdan y aún no se pierde la ardiente Venía negando. No hay un par deza, Y estabaɾi el aére, objectivo tiene. Vaya gato, tío Del Roblox Pero no, miento En el Roblox está mejor hecho Normal que hayan puesto El juego para Si es que el otro El otro en el Roblox que jugué El 5 creo que es, bueno, no me acuerdo Hostia, pensaba que estaba desnudo Vaya, estamos bien Voy a pagarle un guantazo a alguien a ver qué opina Respeto, hombre, no respeto ¿Qué está pasando? Ok, vale, me encanta Vírse para allá, callo Estamos tanto ya que Quien más viene que me lo cargo Voy a echar aquí ya Vale, a ver El móvil, contacto Aquí tenemos aquí Patrick ¿Tú qué haces? Atropellándome Aquí me la puedo matar Bueno, espérate ¿Qué tanto te voy a matar? Por no se puede Bueno Es una moto esta Voy a ver moto Misiones Vamos a ver las misiones que hay ¿Que llegue alguien a la iglesia? ¿Y cómo le he hecho si sube a este piso? Ah, por aquí Voy a saltarme a la cinema Porque a ver ahí No importa poco ¿Qué piensas? Me siento que hay mucho que nos faltan ¿Hay? ¿Hay? Las de acción están guapas Pero... Vamos Voy Voy a conducir ¿Dónde está esta iglesia? En la tercera Oh, ese lugar Se hubiera todos Anda Pero ¿Quién te ha preguntado? Déjame ver Nina, este lugar está en ruines Dice que era un fixer-upper Voy a darle un poco A ver qué pasa Relax La lista dice que está restaurada Por un developer John Bland John Bland ¿El rey de la real estate de Santo Oliso? ¿Es él el fiel de todas esas billboards? ¿Por qué es un hombre que se ha hecho eso Como una persona de la self-promosión Que se llama Bland Bland No es Roger McGillicuddy Pero... Él se restaura el lugar Y todavía podemos comprarlo por precio Puede funcionar Assumiendo que las restauraciones preservan la façada No tienes que preocuparte sobre la preservación Cuando me meto en mi casa de Santo Oliso ¿Verdad? Oye, espera, espera ¿Que pueden iris el suyo? Pues venga No quiero hurtarte ¿Cómo que no? Tú no quieres lucha Toma lucha Ahora que más Ahora que más Tú también ¡Esto es suyo! En el punto ¡En el punto y en el punto! En el punto ¡En el punto! ¿En el punto? ¡Gracias! 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 Pues diciendo que... ¿Que puedo hacer esto literalmente? Ah vale, pensaba Dejadme salir que me he quedado bugueado ¿Que viven los compañeros? ¿A mi que me cuenta? No, ¿Por qué no ayudéis? No entiendo por qué no ayudéis No lo entiendo Que guapo esto, ¿no? No puedo insure contra mí 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 So much for that demolition crew. Attention. This property is protected by Marshall Defense Industries. Burt the bulldozer and come out with your hands up. What the fuck are these Marshall Rent-A-Cops doing here? Well, shit. Bland must contract with them for security. Oh, fun. Y'all hang tight. I'll take care. Later, Gator. Tienen algo, a ver si me permitís. We're trying to protect this place. What the fuck are you doing? That's the last of them. Damn. Sounds like the drive train overheated. Guess it wasn't designed with you in mind. The Marshall's down. But they'll keep kicking long as Bland owns a deed to the property. Then let's get into cell. After this? Not likely. Then we'll shake him down and make him hand it over. The Idols used to do stuff like that all the time. Good call. Kev, you're with me. Where's Bland even at? Let's ring up the number on all them billboards and find out. Let's ring up the number on all them billboards and find out what's going on in the middle of them billboards and find out what's going on in the middle of them billboards and find out what's going on in the middle of them billboards and find out what's going on in the middle of them billboards and find out what's going on in the middle of them billboards and find out what's going on in the middle of them billboards and find out what's going on in the middle of them billboards and find out what's going on in the middle of them billboards and find out what's going on in the middle of them billboards and find out what's going on in the middle of them billboards and find out what's going on in the middle of them billboards and find out what's going on in the middle of them billboards and find out what's going on in the middle of them billboards and find out what's going on in the middle of them billboards and find out what's going on in the middle of them billboards ¡Bland! ¡Bland! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, señor! ¡Mira un honor hablar con ti! Parece que está en la sala de la ciudad. ¡Mira, ¿quién es esto? ¡Mira, señor Bland! ¡Yo le voy a tomar esa vieja de misión de misión! ¿Eh? Espera, ¿es el chico que acabó mi sitio de demolición? ¡Escreta, no! ¡Escreta en una de mis propiedades! Un mes de nuevo, de seguro de que no te compras tan mucho como un machista en esta ciudad. ¡Escreta, eso no era para llamarlo! ¡Escreta, vamos a tomarle un chico con un polvo! Este pueblo vive alguien, tío, qué mal rollo No vive nadie El bug ese, ¿qué es? No, 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 no perdono yo No sé qué coño que va a pasar No sé qué coño que va a pasar No sé qué coño que va a pasar Hasta luego Hasta luego No sé qué coño que va a pasar No sé qué coño que va a pasar Para mí, la coño. ¿Cómo? ¿Esto no se me va para arriba? ¡Ah, doctor! ¿Esto no se me va para arriba? ¿Esto no se me va para arriba? ¿Esto no se me va para arriba? ¿Qué te vas a hacer? ¿Esto no se me va para arriba? ¡Sí, John! ¡Somos! ¡Pues nos el deud! ¡No hay nada! ¡Ok! Creo que vamos a tener que jugar a la batalla. ¡Oh, Dios mío! Claro que si los coches literalmente me dejasen ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En serio? ¿Cuántos seguidores tienes ahí? DJ Kev tiene sus fans. ¡No! ¡No! ¿Por qué no entrar otro? ¡No! ¡No! ¡Tenido! ¡Sí! ¡Oh, mierda! ¡Bien! 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 ¡Hola, Kev! ¡Ven tu poste! ¡Felicidades a los nuevos dicks! ¡Y adoro tu deshacupada de esa gentrificada dicks! ¡Ey! ¿Quién es eso? ¡El Colectivo! ¿Qué coño? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Ocupas? ¿Qué es esto? ¿Qué coño? No lo preguntaba. ¡No lo preguntaba! ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto, Kevin! Uh... Voy a pegar la puerta. ¡Suscríbete! ¿Hentai? ¿Hentai ha dicho? ¡Vaya, que ya me ha salido! ¡Ah no, que no me hubiera molado dándole un patadón! ¿En serio, tío? ¿Has visto a nosotros en este briefcase? No ahora, Eli. ¡Va dentro! ¿Y tal vez revisar tu estancia en las armas? ¡No! ¡No eres tú más que yo! ¡Es hermoso! ¡Tienes un lugar para estar aquí! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Dentró? ¿Qué pasa? Espérate, la que se está liando es increíble. Espérate, voy para allá. ¡Que ya voy, leñe! ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! Pues nada, ok. ¿Qué quieres que haga, pichita? ¿Qué quieres que haga? ¿Verdad, tío? Cuajado, pero cuajado, la verdad. Sí, otra vez, venga, sí. ¿Has visto lo que está en este briefcase? No ahora, Eli. ¡Va dentro! ¿Y tal vez revisar tu estancia en las armas? ¡Va dentro! ¿Va dentro? ¿Va dentro? ¿Tienes un lugar para estar ahí? ¡No puedes esperar que se desvanezó eso! ¡No te déjame en las armas! ¡No se desvanezó en la libertad! ¡Si 늦os locos! ¡No se me muanve! ¡No se me muanve! ¿Dónde están? ¿Qué es esto para que te montes si yo no te aviso en ningún momento de que te monte? Si es que no lo entiendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, digo, me acabo de decir una hostia. ¡Ven para acá, mira! Me voy a atropellar, ¿en serio? ¡Espabila ya, hombre! ¡Dentro de la chucha! ¡Dentro de la chucha! ¡Dentro de la chucha! ¿Qué pasa, Tato? Mira. ¡Evo más! ¡Adiós! ¡Madre mía, del Señor! ¡FOROCO! ¡You fucking animal! ¡SSSSSS! Casi si le doy, vamos, una que bueno, que no, 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 yo creo que acabamos, yo creo que acaba la cinemática, esta ya corto. Bueno, al menos tienes un logo cool, en todos los juegos está el mismo, necesitamos un nombre, vaya basti, los saints, nos llamamos los saints. Pongo que hay los santos, los santos custom, pues ya está, ya estaría, nuevo, nuevo lugar. Mira, 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 mira. Pues nada, yo lo dejaría por aquí, ¿puedo guardar? Vale, en boca de todos, trofeo. Voy a dejarlo por aquí, pero antes de todo, voy a reventar a alguien, que tengo ganas. Venga, tonto, venga. ¿Quiere un brefa? Pues ahora te lo enseñaré yo, el brefa, ¿dónde está el tío? ¡Que te calla la boca! Como eres un poco cuajado, pero me gusta. ¡Salta! ¡Ahora estoy llorando! ¡Uf! ¡Bye, bye, birdie! ¡Oh, no! ¡Oh, no! a ver la coño I'm sorry but I know bueno gente aquí lo dejamos espero que les haya gustado y bueno nos vemos en el próximo directo de ZenRow hasta luego todo el mundo chau 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 chau